Bueno, pues seguimos aquí de vuelta en directo cuando son las 13 y 12 minutos, casi la 1 y cuarto de la tarde y vamos a hablarles ahora de la peregrinación de San José, que tendrá lugar dentro de muy poquito en este mes de marzo, después de dos años sin poder disfrutar de esta peregrinación tan antigua en nuestra ciudad y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, Rafael Galvez. Muy buenas, Rafael, bienvenido. Buenas, buenas tardes. Bueno, pues después de dos años, como yo decía, sin poder celebrarse esta peregrinación, este año ya por fin, del 18 al 21 de este mes, comienza esta peregrinación. Cuéntame, novedades. Pues bueno, prácticamente comenzamos donde lo dejamos. Sí. Porque desgraciadamente, pues es el acto a 24 horas de prácticamente celebrarse, pues hubo que suspenderlo por lo que todo el mundo desgraciadamente conocemos, ¿no? Y empezamos la semana que viene, pues ya comienzamos con todo aparte, aunque llevamos un tiempo trabajando para la organización, y empieza a partir, digamos, el día más gordo es el viernes, el viernes 18, que es cuando más movimiento habrá de caballos y carros, pero el día anterior, que sí, por aprovecharlo para que si hay alguien que vaya a participar, el día anterior, el jueves, a partir de las 4 ya está el dispositivo montado de seguridad, de guardia civil, de policía y demás, para que embarquen los tractores con los remorques. Bien. Ese día solamente embarcan remorques con tractores, y deben de estar todos en la otra orilla. Al día siguiente no se les dará paso a ningún carriola ni a ningún tractor. Y el viernes, a partir de las 7 y media de la mañana, empiezan a embarcar los carros y los caballos. La hermandad, junto con el ayuntamiento y las fuerzas de seguridad, pues han hecho, se ha montado un dispositivo un poco diferente a los demás años, para que el embarque sea más fluido, para que el embarque sea más corto y para que esté todo lo máximo controlado. Habrá a la altura del Cerro Salón, en la avenida de Bajo de Guía, como tres puntos de entrada, donde entrarán por una parte carros, por otra parte caballos. Habrá un control donde cada caballista y cada carro debe de tener el distintivo que la hermandad le ha otorgado, ha conseguido la hermandad, y el ticket de barcaza. Eso pasa, digamos, a ese primer control, y pasa a una zona donde está a la espera de cruzar el río. Ya a medida de que vayan entrando en esa bolsa los caballistas y los carros, el barquero iba diciendo si entran carros o entran caballos. Entonces, todo ese atasco o todo ese tiempo que se perdía en el embarque, queremos recuperarlo para mayor fluidez. Y aparte, si hay, digamos, un acuerdo con el parque, las normas y todo eso, a las once y media tiene que estar la otra orilla despejada. Tiene que estar todo el mundo dentro del parque. Continuamos, tenemos la comida prevista en el Cerro del Trigo. También, si ganamos tiempo, llegaremos a ese tiempo. Llegaremos bien para estar disfrutando desde por la mañana. A las cuatro y media debe estar también casi obligatoriamente despejado el Cerro del Trigo para llegar a la noche, antes de que sea de noche, a Palacio. Está totalmente prohibido circular de noche. Y ya el día siguiente, sábado por la mañana, es cuando pasan los todoterrenos. A partir de las siete y media hasta las doce y media de la mañana, tiene el paso todoterreno, que a mitad más o menos del camino, pues se incorporan ya con el grupo para salir todo el mundo junto. Llegaremos al Rocío, la Virgen está en Almonte, y al día siguiente, que es la, digamos, por qué se hace y la meta, y lo que tiene sentido, celebra la misa oficial de Rocío Sanlúcar de Barrameda con la hermandad matriz, porque es su misa oficial en el Rocío. La misa es a las doce de la mañana, está todo un dispositivo, la hermandad ha puesto autoduce, todo para que todo el mundo participe. Llega un poquito temprano, porque la incomodidad de que la Virgen está en Almonte no es el mismo espacio que en el Rocío. Y ya cuando terminemos la misa, haremos una pequeña convivencia en la casa hermandad, y empezamos el camino de vuelta, los todoterrenos vuelven ese domingo, y el lunes ya un poquito más escalonadamente, pues vuelve todo lo que es carros, caballos y tractores. Magnífico, bueno, pues una forma más fácil, a lo mejor, ¿no?, de iniciar esta peregrinación, una forma más fluida, como nos decía Rafael. ¿Cuántos peregrinos se prevén, Rafael? ¿Cuántos peregrinos? Yo te puedo decir que, no sé, pero controlando los carros, caballos y los demás, pues pueden haber unas 5.000 personas o 6.000 personas. Y se prevén bastante, entonces. Sí, porque la previsión nada más de animales y de animales de tiro están en torno al 2.000 y algo, 2.000 y algo largo. ¿Pero se puede comparar con otros años? Ha habido una reestructuración en San José. San José llegó el momento, el último San José, que fue tal lo que se formó ahí, de tanto, sin haber cuidado un poco, eso que se fue un poco de las manos. Fue tanta afluencia y tanta cantidad, tanto desborde, que eso ha habido que sentarse. Ha habido que haber negociaciones nuevas con el parque y hay un compromiso de regularlo un poco y controlarlo un poco, que en eso es lo que estamos, para así poder controlarlo más y creo que así conseguiremos en años venideros más caminos, porque si íbamos por donde íbamos, seguramente que se podría haber perdido. Sí que se podría haber perdido. Sí que es verdad que se está, bueno, no confundiendo, pero que sí que muchas personas se toman ya la peregrinación como una romería y es totalmente diferente. Claro, es que es una cosa diferente. Lo que es San José, como he dicho antes, el sentido es que es la peregrinación oficial de San Lucas. Claro. Es la donde al monte te abre la ermita para que celebre tu misa junto con ellos. Y esto de un tiempo a todas partes parece que la hermandad era una agencia de viajes, por simplemente, por si es San José, y por simplemente de cruzar el Coto de Doñana, que es una cosa bastante, o primitiva, o bastante anhelada cruzar por ahí, pues entonces se tomó como una especie de agencia de viajes y si no pasa por el Coto de Doñana parece que ya no ha ido a Rocío y entonces esto hay que darle un poco de sentido porque la base va a hacer y nosotros el camino lo abre porque la hermandad matriz nos cita y nos llama. Claro. Y San Lucas, el camino que conoce para ir a Rocío es cruzar el río, no puede dar la vuelta por otro sitio, por lo menos de siglos la hermandad. Y entonces, a la hora de pasar esa serie de incidencias, hay que volver otra vez a recuperar la base y en la base existen estos controles y existe esta regulación y existe esta forma de ahora más o menos enderezarlo para que esto continúe siendo siempre de nosotros. Una peregrinación que hace muchísimos años se creaba por precisamente una peña, a San Luqueña. Sí, precisamente. La peña del Sotillo. Bueno, más que nada la peregrinación andando. La peregrinación andando, cierto. Sí, eso sí lo crea la peña del Sotillo, que es la que en octubre, y claro, no es que pasara, es que casi ha pasado lo mismo. Pieza la peña del Sotillo, la organiza un grupo de hermanos, empezaron 40, 50, 60, se va yendo de la mano, se va yendo de la mano, se lo deja a la hermandad porque los cuatro o cinco personas que la organizaban ya tenían que hacer montaje, como ahora mismo en San José, si quiero explico todo lo que conlleva, entonces lo hace la hermandad, que en el momento que se va del víctor urbano se pierde el sentido, se pierde el sentido, entonces hay que volver a recuperarla, porque en San José nada más de infraestructura, nada más que de limpieza de basura, de parque, nada más que de asistencia médica, de protección civil, y de médicos y de ambulancias, pues eso necesita una organización y necesita también unos costes, y eso tiene que salir del peregrin. Claro, evidentemente. Bueno, Rafael, ya hemos dicho que la misa será el domingo, será en Almonte, a las 12 del mediodía, para todo aquel que llegue también, porque sí que es verdad que hay mucha gente que puede llegar solo para abrir la misa, sin realizar el camino, que sepan que es a las 12 del mediodía en Almonte, si quieren ir directamente a Almonte, si no, pues allí en la Casa Hermandad, pues también le dan facilidades para llegar hasta Almonte. Hablamos de esta actividad, de la peregrinación, que es lo que más tenemos de forma inminente, pero la Hermandad de Rocío, evidentemente, tiene otras muchas actividades, como por ejemplo el 22 de marzo. Tenemos la merienda solidaria Cuaresmal, ya sabemos que la Hermandad de Rocío se compone de distintos secretariados, de distintas estancias, y el secretariado de hermanas organiza esta merienda. ¿En qué va a consistir, Rafael? Pues esta merienda tiene el nombre merienda Cuaresmal, y además lo que se recaude o lo que se pueda conseguir, irá destinado a obras benéficas de la hermandad. Esto lo gestiona, lo maneja, y la hermandad le da lo visto bueno, pero está el secretario de hermanas, hermanas y devotas de la Virgen, que son las que más o menos lo organizan y demás. Es una pequeña, un precio simbólico como una entrada, y es una convivencia allí en la casa de hermandad, con un cafelito, unas torrejitas, que estamos en tiempo de Cuaresmal, y que se engañe un poquito la tarde, un ratito de convivencia. Un ratito de convivencia, que sí que es verdad, que hace mucha falta, y que la hermandad va a ir recuperando poquito a poco estas actividades, esta convivencia entre los hermanos, los sanluqueños, que quieran participar, porque con todo esto de la pandemia, bueno, pues no se podía hacer, y ya digo que la hermandad va a ir recuperando poquito a poco todos estos actos, la mayoría de ellos también solidarios, porque sabemos que la obra social de la hermandad también es muy importante para Sanlúcar. ¿Qué más actos? Por ejemplo, en un desfile de flamenca también... Eso es el día cuando pase Semana Santa, pero quisiera recordar que el viernes, el tercer viernes de Cuaresmal, el día 25, hacemos el Via Crucis, que es donde la hermandad sacaremos a la calle el Cristo de los Barqueros, el Cristo que está en la capilla de San Jorge, y hará el Via Crucis por la zona pegada a la capilla de San Jorge, y rezaremos las estaciones un acto piadoso, y también con motivo de dar gracia de que parece que esto va pasando y que no se lee más la cosa, pues sacará el Cristo de los Barqueros, con el permiso de todas las autoridades y de los curas ingleses, y haremos el Via Crucis con él. Ya pasamos a Semana Santa real, en la Procesión de la Palma, como siempre se celebra desde San Jorge a nuestra parroquia de Santo Domingo, porque nosotros pertenecimos a esa feligresía del Domingo de Ramos, todo lo que es la Semana Santa, la participación en directos actos o hermandades, como bien sabe, el cautivo, la estrella que pasa por delante de nuestra casa hermandad, la celebración también en el Santo Intierro, los oficios, y después nos metemos ya de cabeza en lo que es toda preparación de romería. Sí, claro. Siguiente domingo, presentación de carteles, boletín, todo acto, toda preparación del rocío, fregón. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo tendrá lugar el fregón? Está previsto para el 14 de mayo. Para el 14 de mayo. Estamos en la acción ahí. Y en ese intervalo, ya metido en la cuaresma rociera, como decimos nosotros, los preparativos, pues el secretario también organiza un desfile de trajes de flamenca en la casa hermandad el domingo por la mañana, ya primavera pura. Claro que sí. Y para los coloridos, y para toda la vistosidad, y para que todo el mundo pueda disfrutar de ese día también. Para ir preparándonos también para la Feria de la Manzanilla, que estamos deseando también disfrutarla este año, igual que la romería del rocío, igual que todas nuestras fiestas, que esperemos que vaya pasando. Cuando yo le decía a Rafael que vamos a empezar ya con este San José, Semana Santa, y ya terminamos ya prácticamente en carreras de caballos. Claro. Todo seguido, y esperemos seguir disfrutándolo, porque hace muchísimo tiempo, que sí que es verdad que no disfrutamos de tantos actos sociales, como Sanlúcar está acostumbrada a disfrutar. Así que esperemos que esta pandemia nos deje. Rafael, un millón de gracias. A vosotros. Que vaya todo muy bien. Como siempre, las gracias a vosotros, y damos gracias para que también sirva esto, para que divulgarlo, y para que lo conozcan más. Gracias, está tu casa, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias.